¿Qué es el eloma interdigital? El eloma interdigital se denomina vulgarmente ojo de gallo. Es un callo que se forma entre los dedos de los pies. Es muy doloroso debido a que se produce de dentro hacia afuera. Es decir, se origina por la fricción entre los huesos de ambos dedos. Esto produce un dolor muy agudo y limitante. ¿Y qué causa los ojos de gallo? Las causas principales de los elomas interdigitales son dos. Calzado de puntera estrecha y prominencia ósea, lo que hace que roce un hueso contra el otro y se forme el callo. Bien. ¿Y cómo se diagnostican los elomas interdigitales? El diagnóstico del eloma interdigital u ojo de gallo es muy sencillo ya que por el aspecto del eloma y su ubicación se hará un diagnóstico de presunción en dirección al callo interdigital. Pero para confirmar el diagnóstico se deberá realizar una radiografía en carga y, si puede ser, con el zapato habitual para observar si existe una prominencia ósea que esté produciendo esta lesión. En la imagen inferior, eloma interdigital ojo de gallo pie derecho, se puede observar cómo rozan los huesos de los dedos del pie derecho, sin embargo en el pie izquierdo no rozan. ¿Qué tratamientos existen para los ojos de gallo o elomas interdigitales? El tratamiento del ojo de gallo de esta patología se basa en eliminar el eloma y quitar el roce de un dedo contra otro con el uso de siliconas y uso de zapato de horma ancha. Este tratamiento no suele ser definitivo, ya que el origen es la prominencia ósea, es decir, un pico de hueso. Por lo tanto, el tratamiento definitivo será la resección de este pico o prominencia ósea mediante cirugía menor. ¿Qué nos puede explicar sobre la operación de los ojos de gallo o eloma interdigital? Tras el examen minucioso en la radiografía, se determinará la técnica quirúrgica más adecuada del ojo de gallo, ya que en ocasiones el eloma interdigital va asociado a una deformidad articular u ósea. El tratamiento más habitual consistirá en realizar una resección parcial del hueso o huesos que rozan. Este tipo de cirugía es muy sencilla, pudiéndose realizar por cirugía percutánea o mal denominada cirugía láser. Con una incisión de 2 a 3 milímetros y una fresa de hueso se procede a limar el hueso y así eliminar el roce y, por lo tanto, nunca más saldrá el eloma interdigital u ojo de gallo. Este tipo de cirugía del eloma interdigital se realiza de manera ambulatoria. No requiere de ingreso hospitalario y el paciente sale caminando por su propio pie. La recuperación total será a las dos o tres semanas y no requiere de ningún tipo de rehabilitación. Los elomas interdigitales, coloquialmente conocidos como ojos de gallo, aparecen con mayor frecuencia en el cuarto espacio interdigital, entre el cuarto y quinto dedo, seguidos del primer espacio interdigital, entre el primer y el segundo dedo. Te explicamos cómo tratarlos. Los tratamientos conservadores, como son la retirada con bisturí o los separadores interdigitales, es decir, separadores de siliconas, son buenas opciones en estadios iniciales. Pero como ya os he explicado, cuando el paciente ya presenta dicha lesión durante periodos largos, le obliga a acudir a consulta cada poco tiempo y genera un empeoramiento en la calidad de vida. La solución más rápida, definitiva y eficaz es la cirugía. Pero bien, doctor, ¿cómo sé si estoy desarrollando un ojo de gallo? Buena pregunta. Reconocer los elomas interdigitales es muy sencillo. Es un tipo de lesión circular, con relieve, que suele presentar un halo blanquecino y un núcleo muy doloroso al tacto. Además, aparecen generalmente entre los dedos menores del pie. Se dan principalmente en mujeres y suelen doler más al utilizar calzado cerrado, puntera estrecha o punteras de acero, siendo dolorosos también con calzado abierto en estadios más avanzados. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Los elomas interdigitales son acumulaciones de capas queratóxicas sobre prominencias óseas desarrollándose entre los dedos de los pies. Entre las causas más comunes están usar calzado con punta estrecha, condiciones congénitas. Y cuando se usa un zapato muy ajustado o estrecho, éste ejerce presión sobre los dedos, deformándolos y causando fricción entre ellos. Las mujeres son más propensas en etapa adulta, ya que el uso continuo de zapatos de tacón promueve que el peso del cuerpo recaiga sobre el metatarso, que a su vez, éste se encuentra deformado por la punta de los mismos. En el caso de las afecciones congénitas, la clinodactalia es la más frecuente. Es una deformación angular en los dedos que provoca que estos choquen o se superpongan a otros. Sea cual sea la razón, el efecto es el mismo. Al haber una dureza sobre una parte blanda, la naturaleza intentará proteger este área formando capas de resistencia. Es decir, acumulando callosidades. Muy bien, hablemos ahora sobre los síntomas de los elomas interdigitales. El ojo de gallo se distingue por tener una forma redondeada. Puede percibirse blanda o dura al tacto y resulta un dolor agudo y punzante al calzarse por la compresión que ejerce el zapato. La piel erosionada, inflamada o húmeda alrededor de éste también es un indicador. Es importante monitorear estas afecciones, ya que facilitan el desarrollo de infecciones bacterianas o por hongos. Las ulceraciones también podrían aparecer debido a falta de cuidados podológicos. Los elomas interdigitales también podrían confundirse con papiloma plantar, por lo que es muy importante que un podólogo sea el que revise y diagnostique el caso. ¿Y qué nos recomienda doctor para evitar los elomas interdigitales? Lo principal es llevar una buena higiene en los pies. Para evitar infecciones, así como el desarrollo de hongos y bacterias, es importante que el calzado permita una adecuada transpiración. Después del baño, es importante secarlos bien, de preferencia con una toalla de papel. También es muy importante usar calzado con una horma más ancha que el pie. El uso de zapatos estrechos comprime las falanges y promueve la fricción entre las protuberancias óseas. Esto desarrolla las callosidades. Podría emplearse como apoyo adicional ortesis, es decir, plantillas y siliconas especializadas y elaboradas por un podólogo, que ayuden a disminuir la presión sobre los dedos. También es importante evitar los callicidas. Me explico. El uso de químicos quema la piel, lo que puede provocar úlceras y desarrollar infecciones. En pacientes diabéticos, esta condición es de especial cuidado, debido a que un mal tratamiento de estas úlceras podría terminar incluso en una amputación. Muy bien explicado, doctor. Lo más recomendado en estos casos es siempre visitar a un especialista. Además de que proveerá un tratamiento y diagnóstico adecuados para cualquier afección de los pies, ya que cuenta con los conocimientos profesionales para ello, el podólogo hace uso de herramientas con los niveles de asepsia requeridos para realizar sus procedimientos. Como podrás observar, algo que pareciera tan banal como lo es elegir un calzado, puede repercutir directamente en tu bienestar. Si requieres más información sobre esta afección o necesitas un diagnóstico, no dudes en consultar con un podólogo. Doctor, ¿hay alguna forma de tratar o de curar un ojo de gallo nosotros mismos en casa? Para estos casos, podemos probar las tiritas para el ojo de gallo o apósitos especiales que se pueden comprar en farmacias. Es importante hacer una exfoliación, pero esta la deberá de hacer un especialista, y en este caso será el podólogo. No obstante, así, uno de los remedios antes de acudir a un especialista y para aplacar el dolor mientras tengamos el ojo de gallo en el pie, es el uso de apósitos especiales o tiritas para ojos de gallo que podrás encontrar en tu farmacia. Aunque es un tratamiento temporal, sirve para aliviar el dolor al crear un efecto almohadilla que reducirá la presión que ejercen los dos dedos sobre el callo. A su vez, estos apósitos reblandecen más el callo gracias a la acción hidratante de la glicerina con la que están fabricados. Pero cuando un apósito resulta insuficiente, uno de los primeros tratamientos que puede realizarte un podólogo es la exfoliación del ojo de gallo, la cual es indolora y te proporcionará un alivio inmediato, a la vez que podrás volver a calzarte cualquier tipo de zapato. Esta es una exfoliación que solo puede hacer un podólogo con el material adecuado, como hojas de bisturí que eliminan la acumulación de queratosis. Pero esta solución no es definitiva, ya que tienden a volver a salir. Es necesario revisar el pie al cabo de los meses porque es fácil volver a padecer este callo entre dos y tres veces al año. La solución definitiva al tratamiento del ojo de gallo es una cirugía sencilla para eliminar el problema. ¿Existe algún tratamiento natural o remedio casero para quitar un ojo de gallo? Aparte de acudir a un podólogo para que revise bien los pies, compruebe que no hay más problemas a tratar y cuál es la gravedad del callo blando, también podemos usar remedios naturales. Es importante mencionar que el médico es quien mejor puede orientar en el tratamiento y conviene que los remedios sean un apoyo extra al efecto del tratamiento del podólogo, ya sean apósitos, exfoliación hecha por el especialista o una cirugía. Así, entre los mejores remedios caseros para los ojos de gallo en los pies encontramos estos dos. Vinagre de manzana y aceite de árbol del té. Se trata de dos productos naturales con grandes efectos antimicrobianos y exfoliantes, que ayudan a reblandecer la piel del callo interdigital, eliminar la piel muerta y reducir el volumen de la protuberancia y a desinfectar para evitar que se den infecciones secundarias si se hace herida o bien, tratarlas si ya las hay. Solo tienes que aplicar un algodón o gasa con vinagre de manzana en la zona afectada entre los dedos y dejar que actúe durante 15 minutos. Luego retira el vinagre lavando los pies con agua tibia abundante, sécalos y aplica el aceite de árbol del té dejando que la piel lo absorba. Después puedes usar una piedra pómez o una lima para eliminar la piel excesiva. También puedes hacer un baño de pies con dos litros de agua, un tapón de jabón neutro y dos cucharadas de vinagre de manzana bien mezclado. Deja los pies a remojo por 15 minutos, retíralos y lávalos bien con agua tibia, sécalos y aplica el aceite de árbol del té para que lo absorba la piel y se beneficie de sus propiedades antimicrobianas. Otro tratamiento natural es aplicar bicarbonato de sodio. Así es. Este producto que solemos tener en casa es perfecto para exfoliar y limpiar en profundidad la piel, por lo que es un buen aliado para tratar los ojos de gallo o elomas interdigitales en casa cuando son pequeños. Tan solo tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato con una de agua en un vaso o recipiente pequeño y mezclar bien para formar una pasta. Con los pies bien limpios y secos, aplica esta pasta en el eloma y realiza un masaje circular con cuidado para ir exfoliando la piel. Lava bien los pies con agua tibia para retirar la mezcla y verás que va reduciéndose el bulto de queratosis. También puede usar una piedra pómez al terminar. Para retrasar el resurgimiento de un nuevo ojo de gallo tras su primera exfoliación, deberás utilizar un calzado cómodo y ancho que te proteja los dedos evitando la presión y el roce, es decir, que evite que lleves los dedos juntos y apretados. Otra solución para evitar que vuelvan a aparecer este tipo de callos tan rápidamente es utilizar pequeñas prótesis o apósitos de silicona o gel entre los dedos, con el fin de evitar el roce entre ellos o la descarga del peso excesiva entre los dedos. Estos dos aspectos conviene tenerlos en cuenta si no hemos tenido ningún ojo de gallo y queremos evitar que salga uno. El calzado cómodo es básico para que no aparezcan y los apósitos son una buena opción si notamos que empieza a haber roce en la zona, mucho antes de que salga este tipo de callo en los dedos de los pies. Este vídeo es meramente informativo. No tenemos facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico especialista en podología en el caso de presentar cualquier tipo de condición o malestar en tus pies. Eso sí, esperamos que con esta información te sirva de gran ayuda. Les mandamos un saludo. Gracias por visitar Remedios y Caseros. Cuídense mucho.